A través de nueve antenas, nueve saltos de microondas se llevaría la imagen desde Punta del Este hasta Buenos Aires. Un salto de 380 kilómetros a través de tierra y río. Los televidentes podrían seguir directamente, simultáneamente, el desarrollo de las deliberaciones. La TV permitiría así participar de un evento excepcional, desde un recinto al que no tenían acceso más de 500 personas a una platea de millones de receptores. Ahora sigamos el discurso del presidente Onganía en la imagen tomada directamente de las pantallas. ...de las deliberaciones de los presidentes americanos precedidas por un hecho providencial. La aparición de la encíclica de su santidad Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, en la cual los problemas que nos hemos propuesto resolver han sido iluminados por el Espíritu Divino y profundizados hasta su más íntima raíz filosófica. En ella está descrito el modo de relación que se ha establecido en el curso de este siglo entre las naciones ricas y pobres, y señalados los deberes de unas y de otras. A las naciones ricas les toca no desamparar ni agobiar a las pobres por el abuso del poder que les otorga el mecanismo de comercio internacional acomodados a los intereses preponderantes. A las pobres no demorarse en el camino del progreso y hacer por su destino con energía y voluntad. A todas, recordar que la avaricia en el sentido de apetencia inmoderada de bienes materiales es fatal para el alma del hombre y la paz del mundo. Tal es la palabra de la encíclica. Es también y sobre todo el signo de la unidad de propósitos de esas naciones y la garantía de que todos participarán con igual empuje en el quehacer común. La realidad americana de nuestros días tiene además otros asuntos apremiantes por resolver, anteriores por su extrema urgencia, a varios de los que estamos considerando hoy. El problema de la seguridad continental es previo, por ejemplo, a los que sobrevengan por causa de la multiplicación de la población latinoamericana. La cooperación a que nos comprometemos para prevenirlos contra los males del futuro debe tener su expresión actual en combatir los males del presente. El primero de todos, la violencia revolucionaria que es el trágico hecho de nuestros días. No esperemos contenerlo mañana con medidas para pasado mañana. No habrá, por lo demás, proyecto económico realizable si no se asienta sobre el necesario orden político donde se apoyan la disciplina en el trabajo y la paz externa e interna. Y ahora, a emprender la marcha. Ya está cerca de nuestras manos la nueva gran realidad que la integración anuncia. La alegría de iniciar la empresa, de comprometerse en un noble trabajo, de sentir la responsabilidad propia y de compartir las ajenas, ilumbrando para un mañana no lejano la obra concluida. La felicidad de estos pueblos americanos descansará en la certidumbre de estar realizando una perenne obra creadora. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!